Estas somos nosotras, nuestro primo Davis y esta es su esposa Alay. Después de muchísimos años sin vernos, nos reencontramos en Madeira y ahora llegó el momento de por fin conocer su casa en Madrid, a donde por cierto no vamos desde hace 9 años. Así que estamos súper mega emocionadas para turistear, pasar tiempo en familia, con amigos, comer rico y pasear mucho. ¡Buen día! ¡Buenos días! Desde el aeropuerto. ¡Yeah! El aeropuerto de Cristiano Ronaldo. Es mucho calor, Dios mío. Sí, nos estamos ayudando porque vinimos preparadas para el frío y esto aquí está sin aire. O sea, no tenéis nada. No. Nada, ni un ventiladorcito, nada. Es demasiado fuerte. Aparte, me dio alergia. Sí. Y nos vamos ahorita justo antes del almuerzo, son dos horas de vuelo para Madrid y tenemos hambre. Decidimos comprar pizza hot. Esto se puede agarrar así. Que es cool. Está bueno, ¿eh? Pero está fría. Menos mal que la segunda fatiga, que no sé cómo se dice en español. Va a estar caliente porque la acaban de meter al horno. Pero qué hambre. Con piña. Segundo round. Están divinas. Ahora sí están calientes, ¿no? Piña para ti. Gracias. Es que está para mí. ¡Niom! ¡Gracias! 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 Esta vez nos vinimos en Iberia y quedamos súper impactadas porque pensábamos y jurábamos que el avión iba a ser mucho mejor y todo que el de EasyJet No sé por qué pensábamos esto Porque claro, vemos en EasyJet vuelos locos Sí, sí, y pensábamos que era grande el avión, que iba a ser demasiado como hasta con pantalla Y no, o sea, el avión era mínimo, tenía nada más dos puestos por fila y dos filas Y me dio mucha risa eso Súper, súper impresionante Aquí hice salida Estábamos agarrando un vuelo de Caracas a Barquisimeto Demasiado cómico, nosotras mega equivocadas Está lindo Si no lo puedo No sé Ya lo vi Llegamos a la casa de los primos Primos, a.k.a. hermanos, porque son nuestros hermanos Estas flores son de San Valentín Sí Ay, qué bonitas Están cute Lo primero que hicimos cuando llegamos a su casa fue salir a caminar por la zona y directo a cenar en Goico Que es un restaurante que abrió un venezolano y desde hace muchísimo tiempo teníamos ganas de probarlo Desde que dijimos que íbamos a ir a Madrid, ellos nos preguntaron, ¿qué es lo primero que quieren comer? Y nosotros dijimos, Goico Porque de verdad, tan famosas esas hamburguesas que las teníamos que probar Buenos días, estamos en el segundo día Hoy fue una mañana completamente lenta Porque algo súper loco es que nosotras siempre planeamos todo y hacemos nuestros itinerarios de todo lo que queremos hacer Y justamente para acá no hicimos nada porque no nos dio chance Y entonces hoy en la mañana estuvimos viendo todo eso, viendo qué hacíamos hoy, qué hacíamos mañana Ya tenemos varias cosas reservadas, lo cual es súper cool Nos ayunamos con calma, nos levantamos con calma, nos bañamos Nos dimos nuestro tiempo Son las 11 de la mañana, o sea, ha sido lento Pero ya vamos a salir Para el horario de los españoles está bien, porque ya sabemos que ellos comienzan todo lento Después tienen la siesta, porque ya venimos una vez y salíamos súper temprano Y encontrábamos todo cerrado Porque íbamos a desayunar Sí En cambio aquí estamos desayunando aquí, por eso también Está relajado Nos propusimos montar dos videos en el canal mientras estamos aquí Entonces estábamos editando a la máxima potencia, mega match Y literalmente terminé esos dos videos que sí, ayer Y entonces están programados Así que mientras estemos aquí, va a salir uno el miércoles Y va a salir uno el domingo Y va a salir otro el otro domingo Son tres Por eso también no nos dio tiempo de hacer el itinerario Porque estábamos en modo editar y hacer todo Para que los videos salgan mientras estamos aquí Porque a nosotros nos encanta montar siempre videos Y como que aunque pase una semana, que haya uno Aunque sea el domingo o el miércoles Y estar aquí dos semanas y que no salieran videos por dos semanas O sea, nos iba a dar el ataque Entonces tenemos tres videos preparados Y vamos a mostrarles nuestro outfit of the day Porque ellos aquí tienen un espejo completo Yo me voy a llevar mi gorro Fiamma dice que no se lo va a llevar No, hoy no me lo voy a llevar Y estoy siendo demasiado... Optimista Valiente En ponerme nada más un suéter No tengo nada por debajo de este Yo tampoco Así soy Tú eres la que te muere un montón En Madrid O sea, yo en Lisboa ponía tres y cuatro suéteres encima Entonces bueno, voy así Y voy con la chaqueta roja Y tengo las medias, obviamente El blue jean Y estoy estrenando las medias que Fiamma me dio en Navidad Y me encanta como te luce con el estilo Con las botas Como si las botas fuesen así Sí, parece propiamente de la bota Está demasiado estilacho Sabes que yo siempre quería ponerme medias así Pero nunca me las compraba Así que... ¡Gracias! Eso es lo fino de los regalos Como que la gente te da cosas que tú no te compras Yo sabía que no tenías medias Y aparecé por eso porque no tenías medias así Me encanta Y yo me puse mi jean de lo más tranquila también Que también tengo el negro por dentro Las medias Botas negras Este suéter rosado que no lo llevé para Lisboa Y esta es la chaqueta que sí me llevé a Lisboa Pero que es tan genial Ay, cool Con una pashmina ¿Me voy a poner la mía? Un segundo Sí Porque realmente es el outfit completo A ver, ¿qué tal? Mi chaqueta Y obviamente una pashmina No, Bali, te querías ponerlo por dentro suéter Así va bien Sí Porque yo soy friolenta Tú me conoces Llevamos guantes Los vamos a llevar en la carta Wow Es bastante ¿Qué tal? Gorgeous ¿Te queda bien? Con esto cerrado Me gusta Esta pashmina me encanta Así que tenga negro, gris, rojo Estamos listas Vamos a las calles de Madrid A mí me da risa esto Que justamente lo acabé de hacer En el video anterior que pusimos Que veníamos a Madrid Nosotros decimos Madrid No decimos la D No Así hablamos nosotros Madrid Madrid Mira, así salen los guantes Que lucen también con el outfit Sí Y para salir en la mañana está genial Porque llegamos y Davis, nuestro primo Tiene las manos cortadas en sangre Gracias a la herencia Sí Por no usar los guantes No Ni crema ni nada Nada, horrible Estoy demasiado entusiasmada Vivimos por casi dos semanas O por dos semanas No, por casi dos semanas No llega a las dos semanas Entonces vamos a ver demasiadas cosas La hamburguesa de ayer estuvo deliciosa Vegetariana Hoy vamos a ver qué vamos a probar Porque combinamos que vamos a almorzar juntos también Luego les mostramos todo lo que vamos a hacer Ah, ya nos hicimos el pase del autobús Que fue genial A uno Nos costó 4 euros Solo sacarla Imagínense ustedes con una cita previa Y pagamos el mes completo Y a mí me tocó pagar 8 Por ser menor de 26 O sea, hasta 25 Y el de Fiamma 21 21 O sea Que también da perfecto para todo el mes Te ahorras muchísimo Así que si tienes menos de 26 Ya sabes Sí Aparte es lo mejor Es la mejor opción Porque si no te sale súper costoso Que... Ay, con el guante no puedo darle touch Pero bueno No Te sale súper costoso Hacerlo por viaje De verdad O sea, pagaríamos siempre 6 euros 6 euros 6 euros Y no vale la pena Genial Me fascina Nos vamos a mover en todo Tanto en autobuses como en metro La primera caminata La primera caminata de nuestro viaje a Madrid Sí De día El autobús Porque ayer fue... Caminamos pero ya de noche Y no es lo mismo ver las calles No, es igual De día Y es demasiado divertido Hoy que está sol El cielo no hay una nube 8 grados que nos parecen nada Porque el viento... No existe el viento Que es lo que nos ostina Aquí está demasiado chill Me fascina No puedo creer que estuvimos en Madrid ¿En qué momento? En qué momento uno está en un lugar Y luego ya está en otro Qué emoción Qué alegría Estoy perdida Yo también Pensaba que la parada era de este lado Pero no Es allá Es allá Sí, porque ayer cenamos aquí Y la parada es allá Creo ¡Muchas gracias! Actualmente pasando al lado de Carolina Herrera No se vio nada de lo que grabé Nuestra amada Carolina Herrera venezolana ¡Yay! Y ya vimos un montón de tiendas también de tiendas costocitas Estamos en la calle de Marcas Caras Así como la de Lisboa O sea, llegamos de primera vez O sea, la primera cosa que vemos Tiendas Tiendas caras Prada, Rolex De todo Carolina Herrera Bueno, también tiene otras Como diesel Que tampoco no es tan costoso Si te pones a ver Sí Y me encanta Me encanta Está bello el día El día Los edificios enormes Los edificios enormes Todo aquí es enorme Esto es enorme Parece un castillo Y también con la arquitectura O sea, prevalece todo lo antiguo Sí, sí, el estilo Totalmente De antes Europeo Me encanta Porque nosotras en Madeira por lo menos Que es donde vivimos Si no sabes Es una isla que es súper moderna Todo está remodelado Y estás en Europa Pero no sientes que estás en Europa Como muy diferente Todo mega pintado Nada está grafiteado No Absolutamente nada Estos edificios típicos de Europa No los vemos allá Es divertido Nos encanta Qué risa La puerta de Alcalá En construcción Y te ponen la foto De la puerta de Alcalá Llegamos al Parque del Retiro Que es Enorme Aquí pueden ver La fuente Y unos osos Que Pobre gente Dios mío Están ahí parados Oriana Las casas que hay móviles Caradio Oriana Tu cara Estaba viéndolo Así que Pobrecitos Estaba pensando No, no Si es Vieron personas Son muñecos móviles No, si Qué risa Está salgando Al video Bueno Aquí vemos la fuente Comenzamos el Recorrido En el mejor point Desde la puerta principal Sí Justo enfrente De Alcalá Y hace sol Ya, mamá Me quita los guantes Todo calor Yo me quito el guante Porque Why not Ya va Muy buena opción Traer solo un suéter Si me ponía dos o tres No Se puso como una monedita guapa Ahorita Ahorita Vale guapa El año que vinimos Solo estuvimos en esta área Y de hecho cuando vinimos Estaba yo vinando Son 20 días Y nos fuimos hasta allá Hoy vamos a cruzar Al famoso monumento El más conocido El más visitado Del Parque del Retiro Y está bellísimo Está llena de gente allá Me tiene impactada Está súper todo Lleno de gente Mucho turista aquí La cantidad de turistas En época Temporada baja ¿No? Porque No es verano Y se ve muchísima gente No es verano No es verano Find my way Through the woods And I'm laughing Make the same When I'm on it Like you Up, down, on the road I've been around before Rooftops, sliding doors Just wanna know you more I hope you wanna be With somebody Spendin' all of the night Moonwalkin' And with the view She can see her building Try to tell her I know I'm feeling Keep me flowing When I'm on my path Slow me down When I'm living fast You make me wanna be With somebody Doing things That I usually don't Find my way Through the woods Out of love Make the same When I'm on my own When I'm on my own All my friends I'm on my own Doing things That I usually don't See Find my way Through the woods And love Make the same When I'm on my own When I'm on my own Well, salimos del Palacio de Velázquez Que no sabíamos que podíamos entrar Así que fue una buena sorpresa Un buen plan Porque a nosotros nos encanta Todo lo que tiene que ver Con arte contemporáneo Y estaba muy bello Tenía varias cosas súper bonitas Sí Y ahorita vamos a ir al Palacio de Cristal Que creo que también podemos entrar Porque cuando vinimos Estábamos diciendo ¿Por qué no entramos a esto? Y nos acabamos de acordar Que vinimos un primero de enero Qué lentas Estaba Estaba cerrada Sí, fuimos a trazar mis lentes Porque se rindió Todavía como no me he hecho los de Los que siempre digo que me voy a hacer Estos tienen un grado menos de lo que necesito Imagínense ustedes O sea, no me hace daño por eso Pero es bien Si fuese más me haría daño Exacto, es menos Y para ver las cosas así dentro de los museos Me lo voy a poner Sí, hace falta Yo también me puse las mías No me las había puesto hoy Porque estaba como luchando contra los lentes Sí, para las fotos y todo Sí Pero para leer así adentro Olvídalo Para las fotos y para bloguear también Porque no quería como que salir en todas las tomas con los lentes Quiero lentes de contacto Que no se me vean en la cara Pero bueno, sí Cuando vinimos fue el primero de enero Y estaba todo cerrado Y dijimos ahí que ¡Duh! Por eso no entramos Sí Qué bello es este Esto es hermoso Guau, se ve cool Con los filtrales arriba Se me va a dejar Nos vinimos a Sol, pero está todo en construcciones. Menos mal que ya lo conocemos, porque si no sería como que un viaje muy aburrido, sin poder ver nada de lo que están construyendo. Pero toda la plaza está en construcción, entonces nos vinimos a una de estas calles por aquí y vamos a ir al Corte Inglés. Estamos en la puerta. Porque nos estamos muriendo de sed. Quiero ir al baño y es un punto de encuentro para el almuerzo que vamos a almorzar con nuestros primos. Sí, más tarde vamos a ver qué lugar por aquí encontramos. Y acá vamos a ver una pizzería que se ve... ¿Una pizzería? ¿No era heladería? Heladería. Mi cerebro. Yo estaba pensando, uy, hoy no había una diferente. No, una heladería que se ve demasiado buena. Era con unas conas, 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 barquillas. Barquillas. Ay, ¿qué me pasa? Unas barquillas demasiado brutales. Como con relleno y chocolate. Ah, qué cosa más divina. De verdad. Vamos a ver si después del almuerzo lo comemos. Vamos a ver si después del almuerzo. Para almorzar fuimos a Tierra Burrito que nos encantó por el tamaño de las porciones de la comida. O sea... ¡Enorme! Es algo súper diferente y además fue súper sabroso. Compramos unos nachos con diferentes salsas, que eso fue lo mejor de todo. Y un burrito para compartir, que fue suficiente. Menos mal que compramos. Un burrito para compartir porque no pudiésemos comer uno cada una porque son gigantes. Ya comimos, estuvo demasiado bueno. Nos pasamos. ¡Qué grande! Pero espectacular. Es que andar con gente que sabe es otra cosa. Estamos en la plaza mayor que nos recuerda demasiado cuando vinimos en Navidad. En Navidad que está súper alumbrada, linda y es súper linda. O sea, todos estos edificios así en rojo le dan un toque especial a la plaza. Y estás en el medio así, rodeada de hoteles y restaurantes. Y ahorita tenemos antojo de café bueno Oriana. Yo voy a ver si me tomo uno descafeinado para acompañar. Yo me duermo. Y también iba a ser en un lugar bonito. Y la siesta española. Sí. Oriana ya, mira, Oriana ya necesita la siesta española. Yo necesito. Si no café. Pero la siesta. Me encantan los abuelos. Paroles sin hojas. Frente al Palacio Real nos dijeron que pasó la reina Leticia Ortiz el día de su boda. Y esto estaba llenísimo de gente. No me lo puedo imaginar. Y aprovechamos de entrar al Jardín del Palacio en donde convivían. Y obviamente era su jardín de ocio de todos en el palacio. Estuvo por un tiempo cerrado. Y entonces aprovechamos y todos vivimos una nueva experiencia. ¿Cómo todavía sigue siendo el día? O sea, parece que ya es tan tarde. Y debería estar oscuro. Estoy demasiado. Ah, ¿deje de entrar? Pensaba que era ya. Ah, tiene dos. Claro, porque si es más grande, tiene que tener dos entradas. Sí, vamos a entrar al Zara más grande del mundo. Es súper grande. ¿Cuántos pisos tiene? Claro. Ah, tiene un, dos, tres, cuatro pisos. Pero enormes. Ah, aquí es donde te pagas. Tú mismo. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Planted inside of me I'm growing so quickly A forest that Lifted me Lifted me